Al que produce Baby, cuando suene tu celular Es hora de que te voy a llamar Porque el reloj indica que esta noche Tú y yo debemos estar juntos Así que pendiente al celular Porque ya mismo te puedo llamar Porque el reloj indica que esta noche Tú y yo debemos estar Baby, tranquila que yo soy el experto En guardar secreto, concreto, discreto Tú sabes que no miento Mejor me inquieto con tu cuerpo Por las horas del sexo Me envuelvo re loco Toco, 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 saboreando tu piel Caramelo dulce miel Déjame becarte Uno, dos, tres La pasamos muy bien y nos volvemos a tener Entretener como ayer Nadie lo detiene a tu monster Que viaja pa' encontrarte donde este el mujer Si no tanto rico por que enloquecer Contigo quiero amanecer Baby, si supieras Que tengo sed de tu dulzura Que me enfermo cuando no estás conmigo Pero me juro porque estoy contigo Baby, cuando suene tu celular Es hora de que te voy a llamar Porque el reloj indica que esta noche Tú y yo debemos estar juntos Así que pendiente al celular Porque ya mismo te puedo llamar Porque el reloj indica que esta noche Tú y yo debemos estar Los síntomas que siento yo también sé que lo siente Aquí no hay nada diferente, mami Sé que me quiere como te quiero a ti Alita te voy por ti Basta, pasala bien Así que contesta el ser dependiente Y a la gente no le demente Sabe que soy yo Tú demente Es que con solo acariciarte te hace olvidar de todo Explícale que soy yo Quien te llama Quien te escribe El que es verdad, mami Por ti se la vive Oh, baby Global Music ¿Vos qué? El loco está aquí El loco está aquí Escucha el ritmo Global Music Haciendo música diferente 21.5 No sabe que somos Oh, yeah Real love La zona Global Music David Brown Alta Prodúcez 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 Gracias.